ustedes lo que deberían de ser don lino es estar entrando todas las cosas sabe por qué don lino porque como ustedes no tienen luz aquí entonces y cual usted puede tener la talanquera pero aquel portillón allá todo eso ahí que no tiene ahí se van corriendo la gente entonces lo ideal aquí es que ahorita terminó la zafra ahorita todo mundo quiere como se llama el gerson dice que a las una y media de la mañana gritaban los pollos a la lado la vecina y yo salí con el machete todavía pero ya habían brincado el cerco al otro lado y como yo tengo que dar vuelta aquí donde está la talanquera como está quienes tapear el sitio pues tienen que dar la vuelta para la punta pero si era gente era gente pero eran dos muchachones pero si no los conocí porque de espaldas pero uno no lo reconoce y aquí anoche la verdad nos acostamos la silla aquella aquí a grisita esa donde está la Marta pero acá encima y la maquinita de la naranja estaba aquí ahí se quedó y que amaneció temprano un puño de arena allá en el lavallero de la pila y yo le dije a ella le dije a ella ¿vos quieres que ha hecho arena aquí en la pila? no se me dijo escuchaste vos? no me dijo claro se me dijo mucho menos ya se acostó más antes que nosotros vaya y un guacalito de esos que usamos en la pila para agarrar agua allá puesto encima de un palo hubiera sido algún chucho lo hubiera llevado y lo hubiera llevado tirado pero un guacal para que si agua agarramos cuando el chucho se lo lleva cuando tiene algún olor de aceite comida pero eso es para lavarnos las manos lo usamos y el guacal allá y lo más duro que la maquinita nos pareció esa noche se la llevaron Araceli estaba diciendo que anoche ella oyó un montón de quejidos de los chuchos de que estaban vaya de latir aquí gente cuando los perros ladran es que ven algo ven gente y estaban ladrando y ladrando y ladrando los perros entonces ahorita la Araceli quería sacar ya sacó su golosina iba a sacar su mesa para allá y dice doña doña noemí que sólo la seña donde estaba la máquina ahí porque yo le digo al Araceli que ya pasó una vez se robaron la máquina para la primera vez que cuando mucho la vendió se le compró otra máquina ella siempre la dejaba y puesta y se no había pasado nada pero ya tiene ratos de que se le perdió la otra máquina a ella y le pusieron esa máquina aquí ve y ella no la entraba ahí la dejaba Don Lino sólo le ponía encima una silla para tapar la silla sí estaba ahí la silla sí pero la máquina no ajá entonces este la verdad que hombre la gente ya no respeta a ustedes ay si hoy se empezó los duros que si uno descuida sus cositas se lo llevan uno sale tranquilo cuando hay zafra cuando no hay tío ahorita ya todo esto de aquí para San Lorenzo se pone peligroso para atrás ya de noche Araceli una pregunta si te dan ganas de orinar en la noche que sea una tu vacinica no es como le llaman eso deberías de entrar porque es mejor que salgas a tirarlo en la mañana y no estar saliendo de noche una no hay luz vos que sabes si ahí atrás del baño puede estar un hombre que te puso la boca y te puede hacer algo y mientras Don Lino aquí con el 9000 roncando y acuérdate que la gente es mala vos la gente a veces la juventud de hoy anda bien bien descontrolada eso no andan sólo así se echan sus puritos y y saben lo que hacen por eso te digo yo deberías de si no tienes que sea comprar sino que sea un bañito especialmente sólo para eso tomo y al día a la mañana lo tira por el solo de su orina es más fácil porque fíjense que lo bonito de las casas de allá de la colonia es que tiene su baño adentro ay puede salir la hora que sea verdad entonces el consejo que te doy yo es mejor conseguir un coba en cambio añando a mi si puedes salir a orinar porque se levanta un nino ajá su poquito foquean y se van y y no da más confianza salir porque ya está Don Lino con Doña Nino si un cambio vos que solita te quedas ahí deberías de atrancar bien la puerta si oís algún paso o algo ahí ve hablarle a un nino si os sentís vos que están ahí forzando la puerta hablarle a un nicho o hablarle en clave por ejemplo si no me acuerdo que clave es tienen que tener sus claves ustedes vos estás durmiendo ahí tienes que decir vos ay ya no me acuerdo que clave es para decir que hay peligro no me acuerdo que clave es agua no agua no agua tengo señor pero tienen que tener una clave ustedes es cierto así es para disimular pues ya dice eso ella ya salen ustedes a ver qué pasa no pero deberían de tener una sub clave pero si yo se las digo por ejemplo que yo les diga indio papa entonces va a decir indio papa está pidiendo ayuda va a decir entonces se van huyendo en cambio ella si ya saben su clave ella con Doña como se llama entonces entonces ya saben Doña Noemí Don Lino que clave es la que a la gente si dicen por ejemplo si tienen su clave con que diga Laracel esa palabra ya Don Lino saben que es peligro si ay no pero esa máquina si se la llevaron si se la llevaron Maña Noemí esa noche entró la gente la cuestión está que si siguen dejando la mesa afuera hasta la mesa se van a llevar no las sillas yo que me cueste yo entro todo todo lo que queda en la tabla las sillas todas se quedan así encima de las mesas y a veces uno en la noche bien dormido puede no nos siente es que hay un momento que uno queda privado ustedes de cansancio hay un momento que vas a quedar bien privado eh como a la una y media yo no escuché fíjese yo te voy a decir algo cuando salí a la hamaca yo estuve regando regué afuera y después estuve regando el patio de verano ya la mira un día vos verso yo me asusté como a las 2 de la mañana y no escuché nada un día celebramos allá el cumpleaños de mi mamá en el mes que pasó el mes pasado y llegaron los del ministerio de ahí donde vamos a la iglesia fue un día sábado que tuvieron ellos una campaña en la matillo a la... terminó la campaña como a las 12 y media a la una, una y media cargaron y todos los instrumentos y llegaron con el camión ahí vos bueno, bueno le decían a mi mamá vos no sintió mi mamá vos los hermanos descargaron y los hermanos instalaron todo llegaron como a la una y media se fueron como a las tres y media cuando se levantó mi mamá dice santo dios dijo mi mamá acaso sintieron que ellos y dice que ellos hicieron bulla ahí instalaron si es que uno queda a pie y no sintieron vos ni el ponzo ni nadie ni nadie nadie sintió cuando se levantó mi mamá como a las 5 y media encendió la luz vos mi mamá cuando vio vos todo el bocinal la batería todo ahí vos instalado y mi mamá dijo santo dios ya vinieron que hora y que se dice que a las 2 de la mañana como a las 2 llegaron como a las 3 y media se fueron e instalaron todo ahí vos y el susto que vio mi mamá cuando y no pudieron y no sintieron y eso se hace de ruido y dice mi mamá que y dice el pastor que el chucho estuvieron va de va de va de gritar los chuchos que no sintió mi mamá vos y ahí estuvieron haciendo bulla esta patoja no sé que no eso me estaba diciendo y dice que ella vio que venía un hombre ahí y pasó por ríendo el hombre para allá ella lo vio es que ahorita a Racela hay que tener cuidado ya no salir mucho de noche ya que así usted cena y todo y que se vaya a descansar o meterse adentro que ella no salga si creo que es un bocal es buena idea para que se olvide adentro a mi me da miedo por los portillos de los bambú mira bien para allá pero esta puerta la dejan tranca o que? si esta bueno pero esta bueno carpeta hay que poner le hago un hoyo a usted a la madera y le tampen la cadena si yo a la Racela hay que verme solita con el nene aquí si si pero que da pena me estoy chupando esa chupa ya yo tengo que comprar esta cadena porque la que tengo deja de chucha es fatal lo sé bien va a comprar de aquella pero de extractor aquella de la bomba que es buena esa va? no ay dios vos araceli estamos fregados vos estamos fregados porque en vez de ir prosperando la venta va para abajo mire pues su invento de naranja ya no se puede hacer ya porque no se suda pero si ya pero bueno es que eso solo era así de atornillar un como se llama solo los chucos que donde estaba la si no se da cuenta doña noemí no ni como ajá porque a sacar iban ustedes a la mesa para allá ajá y doña noemí fue la que se dio cuenta ella pues porque ella es la que iba a ir a ajá le preguntó a la araceli la maquita la maquita pensamos que ella la había guardado si no esta feo eso esta feísimo hoy no vieron pasos así en la mañana no? nos preocupamos en la noche dice que si estuvieron ladrando los chuchos si anoche si pero quien será pues? quien se llevó ese? y ahora que van a hacer? ahora que van a hacer? nada que van a hacer se llevaron esto si no se llevaron esta la abrí en la calle esta la abrí en la calle ay jesús ay no santo dios y ahorita hay que entrar a todas sus cosas los niños porque si no esa mesa la deberían de aguardar porque si no guarden la mesa las sillas todo lo que se puedan llevar pues todo lo que se puedan llevar pues como te vean? ni en nosotros no es debe arrumar es cierto la churrasquera la gente no anda viendo hasta a veces un huacal se llevan y a veces este es un pero mira para hacer yo te voy a decir algo uno se entera quien se roba las cosas si uno se entera la vez pasada hace como unos 3 años eh hasta una olla con frijol que tenia la señora en Poiton se llevando no? el comal la señora se lo llevaron Don Lino una vez se llevaron un baño de ropa jabón hasta los calzones de las mujeres y que hacen los hombres? los ponen en los cercos así ve? los calzones solo para eso hubo un tiempo que se estuvieron llevando la ropa otros dejaban las ropas tendidos y una vez se llevaron un pantalón de mi papá y una blusa de mi mamá si porque ya estaba un calzoncillo en santo no hombre pantalón y blusa de mi mamá bueno es difícil pantalón y blusa de mi mamá desde entonces ya nunca dejamos este ropa afuera bueno ay no nos enteramos la verdad que se robaron hoy si se robaron miren un calzon de velardo acá un calzon de calzoncillo calzoncillo no yo no dejo ropa afuera ah si eso es bueno ajá yo tengo mío que ropa que ni tengo ropa porque me lo vieron a robar si es mejor aunque cueste un poquito entrar al patro pero hay que hacer si hombre otro día se saca bueno vamos a dejar este video hasta acá entonces si hay una mucha hay que tener cuidado porque es que damos y uno es que se resuelve sí es cierto bien 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 bien